Vamos para frente con Mauricio, ¿cómo vas? Eso, muy bien Cheverísimo, ok Arriba el Valle del Cauca, precioso Buenísimo, ahí lo vemos Muy bueno Libertad extrema Se va piano, ¿no? Ya está el vino ahí ¿Cómo es ahí? Milandia Tendis a Mayne Este es Santa Elena Me hace rite 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 Eso Bueno, despidete la cámara Muchas gracias Para Pente o el Navalle Buenísimo